¿Qué tal amigos de internet? Sean bienvenidos a un vídeo más, por acá soy el Jerry con G y están viendo cuarto de dólar Massachusetts que vale 169 pesos. En el vídeo anterior sí son seguidores de Hueso Colorado de este canal, les comenté precisamente esto que hay monedas, aunque es digamos la misma serie, con diferente valor. Y antes de irnos con la información, quiero invitarlos a que se suscriban, si tú no lo has hecho esto es completamente gratis y así nos ayudas a que seamos la comunidad numismática más grande en YouTube y por qué no del mundo. Y bueno, ahorita la meta que tenemos es tratar de llegar al millón de suscriptores, así es que tu suscripción cuenta para esa meta. Dicho esto, país de procedencia, Estados Unidos, peso 5.67 gramos, diámetro 24.3 milímetros, material cupro, níquel y plata, forma circular año 2000. Ojo aquí, porque las anteriores eran de 1999. Piezas, Philadelphia, 629.800.000 piezas, Denver, 535.184.000 piezas, San Francisco, 4.078.747 piezas. Valor nominal, cuarto de dólar, valor numismático, ok. En grado MS 65, Philadelphia, 7 dólares, 131 pesos. Denver, 8 dólares, 150 pesos. San Francisco, en grado PRUF 65, 3 dólares, 57 pesos. Y la de plata que se acuña también en San Francisco. Sus piezas o el total de piezas de San Francisco de plata son 965.921 piezas. En grado PRUF 65, son 9 dólares que en pesos mexicanos, 168 pesos mexicanos. Al tipo de cambio de este mes de agosto del 2024. Y bueno, nuevamente te invito a que te suscribas. Esa suscripción tuya nos va a ayudar a que lleguemos antes a la meta. Repito, para ser la comunidad numismática más grande de YouTube. Por mi parte ha sido todo, nos vemos la próxima.